Así es, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Las autoridades del Instituto Nacional Agrario, preocupados por esta situación de la invasión de tierras, obviamente, pero los trabajos que se están desarrollando aquí no solo dependen de ellos, sino también del trabajo del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, la misma empresa privada, Congreso Nacional y demás. Don Rafael Alegría, me acompaña. Don Rafa, ¿cuánto contabilizan ustedes que si la OAB agiliza el trámite, podrían tener hectáreas de tierra para entregar al campesinado y dar respuestas prontas? Y también así, montar finalmente la mesa de diálogo con todos los sectores. En primer lugar, estar de acuerdo con usted sobre esa preocupación que tenemos en el Instituto Nacional Agrario. Nosotros aspiramos a un proceso redistributivo de la tierra, pero por la vía legal, pacífica y permanente. El Instituto Nacional Agrario en ningún momento está animando procesos ilegales de ocupación de tierra. No es eso lo que estamos haciendo porque hay una campaña también montada desde, bueno, por qué no decirlo, de algunos medios de comunicación o intereses de cierto sector. Entonces, el problema es cómo resolvemos el problema. Por un lado, la empresa privada que tiene el legítimo derecho de tener sus tierras, sus propiedades, su inversión, y los campesinos y los pueblos indígenas y las mujeres que también tienen derecho al acceso a una tierra. Entonces, muy bien lo que dice usted. Por ejemplo, si las tierras incautadas de la OAB con sentencia firme o por la vía del arrendamiento nos trasladaran al Instituto Nacional Agrario de Tierra, podríamos tener una bolsa solo de la OAB. Alrededor de 30.000 hectáreas de tierra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está deteniendo este proceso para que sea más ágil? Pues fíjense que el Congreso Nacional convocó algunas reuniones donde asistimos y creímos que se iba a resolver el problema rápidamente. Hay diputados como Harry Dixon que ha hecho propuestas de esta naturaleza, pero se estancó en el Congreso Nacional y luego hemos insistido. Tenemos contratos desde el Instituto Nacional Agrario borradores para con la OAB y también se ha estancado. Tenemos esperanzas que ahora con la comisión que ha nombrado Xiomara de intervención en la OAB se agilice eso y podamos tener. Fíjense bien, tierras bastantes de la OAB, tierras nacionales, ejidales, fiscales y tierras ociosas, incultas, abandonadas, esto tendría que tomar una resolución en el Congreso. Entonces no habría, a nuestro juicio, necesidad de que ocupen tierras por la vía directa campesino y el que la ocupa pues definitivamente no tiene razón ni derecho de hacerlo. Pero mientras tanto no tenemos en el Instituto Nacional Agrario instrumentos para agilizar esta situación. ¿Les quejan en este caso del sector privado? Aquellos que dicen se meten a mi propiedad, se meten a mi tierra, pero yo tengo documentos. ¿Cómo agilizar el proceso y dar respuestas? ¿Cuándo van a reunirse con las empresas privadas? Esa es otra cosa que hay que tener muy clara. El Instituto Nacional Agrario no tiene facultades para desalojar a nadie. Para eso está el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, ¿verdad? Como tal, el IDA es el acceso a la tierra por la vía de la ley y por la vía de la justicia. Como Xiomara dice, justicia para todos en el agro. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero cuando salen ocupaciones por todos lados ya nos da una impresión que está siendo manejada esta problemática con fines preconcebidos de desestabilizar el gobierno de la Presidenta Xiomara. ¿Para cuándo podría montarse entonces esta mesa de acercamiento y este convenio? ¿Después de la Corte? Bueno, precisamente, esperamos eso. Que después de la Corte nos convoquemos el COEP, la FENAP, la Confederación Campesina, el Estado y el Congreso Nacional y la nueva Corte Suprema de Justicia. Porque sí, todos estamos obligados a buscar una solución a este problema porque nos incumbe a todos los sectores, el agro, la justicia, la seguridad jurídica para todos. Y marchar por caminos y senderos correctos, pacíficos, donde estemos de acuerdo todos. Muchísimas gracias, don Rafael. Alegría de esa autoridad en el Instituto Nacional Agrario. Aclarados los puntos y también la situación y lo que ellos esperan desde el Congreso Nacional de la República. Es cierto, el tema lo está ocupando en agenda la Corte Suprema de Justicia. Pero precisamente por ese tema, Corte Suprema, es que también se ha dilatado el hecho de que se monte esta mesa y que hayan acercamientos entre todos los sectores y solucionar este problema. Nuestro informe, compañeros, a esta hora de la tarde, junto a René Martínez con ustedes nuevamente.